¿Qué es la relación universidad-empresa-estado-sociedad? La relación universidad-empresa-estado-sociedad es y ha sido un factor clave en el desarrollo social y económico de los territorios. La definición de un propósito en común, la generación de lazos de confianza y la suma de voluntades son habilitadores claves para el desarrollo de agendas de trabajo conjunto. Los invitamos a leer el artículo ¿Para qué la relación universidad-empresa-estado? En este podrán encontrar retos, ventajas, beneficios y un caso de éxito de la ciudad de Medellín con relación al relacionamiento universidad-empresa-estado-sociedad. Medellín